Después de un largo pero largo tiempo, tenemos la primera promoción de la sexta y última temporada de Better Call Saul. No me había animado a hacer un video antes de la serie, ya que no había nada interesante o resaltante que comentar de esta. Hablo mucho de algunas imágenes desde las grabaciones, o unos segundos de saúl afuera de un hotel vestido de manera extraña como Howard. Pero ya con esta promo, tenemos una idea de la fecha de estreno, ya que esta, está escondida en este corto video. Primero, se ve el regreso de los primos a la manca, con sus típicos zapatos con punta de plata que nunca quisieras que te pisen o pateen. Llegando a la residencia de Lalo, donde sucedió la emboscada de la gente de Gustavo Fring en contra de Lalo. Cuando Nacho, obligado por el chantaje de Gus de hacerle daño a su padre si no colaboraba, se gana la confianza de Lalo tanto que se convierte en su mano derecha, llevándolo a un lugar privado como su residencia donde viven unos familiares y personal de confianza. Obviamente considerándolo como alguien más del grupo y en que pueda confiar. Ya estando ahí, Gustavo aprovecharía para mandar a matar a todos los que se encuentren en el lugar, mientras Nacho ayuda abriendo la puerta y dándoles paso libre al lugar. Lalo, al mismo estilo de Rambo, mataría a todos los infiltrados, pero siendo dañado también un poco por las balas. En tal vez la mejor escena de acción de la temporada 5 y por qué no decir de la serie. Con tensión, con un subterráneo al mismo estilo de un capo de un cartel y la cara de emputado de Lalo al darse cuenta que Nacho posiblemente lo traicionó yéndose conjeando a un lugar desconocido para nosotros. Ahora que ya se acuerdan del contexto, sabrán que sucedió una masacre en el lugar, donde prácticamente las únicas personas vivas que salieron fueron Nacho escapándose y Lalo en busca de venganza. Donde claramente llegarían los primos a la manca, tal vez para investigar qué sucedió o buscando algo importante que se encuentre en el lugar. No se ve mucho la verdad, con tan pocos segundos, pero si se fijan se ven dos pequeñas pistas que nos indicarían la fecha tentativa de estreno de la nueva temporada. Recordando que en Better Call Saul, cualquier pequeño detalle no es casualidad y está ahí por algo. Estas pequeñas pistas son las piezas de señalización de una escena del crimen, esos plásticos amarillos que contienen letras o a veces números, una con la letra D y otra con la R, siendo extraño ya que son letras muy random y que no tendría sentido estar juntas cuando las señales van en orden, por lo que usando la lógica que te enseñan en razonamiento matemático, la D significaría 4 por ser la cuarta letra del abecedario, mientras la R con la misma lógica se convertiría en el número 18, por ser la décimo octava letra del abecedario en inglés, ya que en español tenemos la N. Cosa importante, antes que lo busques en Google y me respondas que la R es la letra décimo novena. Ya juntándolo, no es muy difícil darse cuenta que apunta a una fecha, que sería el 18 de abril de este año, como fecha tentativa de estreno. Sé que para muchos podrá sonar algo exagerado, o una casualidad, o que estoy viendo cosas en donde no hay nada, pero por eso me aseguré de que ciertas cosas coincidan con esta fecha para poder afirmarlo con seguridad. Lo primero es que hay un evento el 9 de abril en Nueva York, donde estará parte del cast de la serie hablando y promocionando la nueva temporada, esto confirmado por la misma página oficial. Segundo es que el día en que cae el 18 de abril coincide con los días habituales en que se transmitieron la quinta temporada en el 2020, siendo el primer capítulo lanzado un domingo y el segundo hasta el último capítulo lanzados los días lunes, fecha exacta donde cae el lunes 18 de abril. Tercero es que se había dicho ya hace mucho que la intención era que se lance esta temporada el primer trimestre del año, pero seguramente por unos retrasos como la descompensación que tuvo Bob Otherkin en las grabaciones, se tuviera que retrasar un poco este lanzamiento. Y finalmente el cuarto punto, para que ya no tengas dudas, es que no existen casualidades en este tipo de cosas en la serie, donde claramente te muestran dos letras que no tienen nada que ver entre ellas por el lorde, a plena vista para que tú mismo te des cuenta. Todo esto haciendo que prácticamente se pueda asegurar que la fecha de estreno será el 18 de abril de 2022. Algo curioso que tal vez alguno se pregunte, es que en esta promo se ve que están investigando una zona de las escenas del crimen, que exactamente es la del asesino que quedó vivo al último, después de infiltrarse en la residencia de Lalo, ese que avisa que habían terminado y logrado el trabajo por obligación de Lalo, y confirmando que después de todo, Lalo lo terminó asesinando después de ello, justamente al frente de los asientos donde estaban Nacho y Lalo tomando, un poco antes que suceda la tragedia. Incluso se le ve que se da cuenta que los vasos no fueron forzados ni tocados, cosa que aseguraba que se había dado cuenta de la traición de Nacho. Algo que me olvide mencionar es que el estreno fuera de Estados Unidos la recibimos mediante Netflix, por lo que viendo el arreglo que tiene AMC y Netflix de ponerlo en streaming después que se vea por el canal, los capítulos llegarían un día después de su transmisión original, como en todas las anteriores temporadas, es decir los martes por alrededor de la una de la madrugada, así que será otra época en que varios se desvelen. Entonces usando la fecha que conseguimos, el estreno para nosotros será el martes 19 de abril. Y bueno, eso sería todo lo que podríamos hablar de este nuevo teaser, de la nueva temporada. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, y comentar que esperas de esta nueva temporada que se siente ahora sí tan cercana a nosotros. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chao chao. ¡Gracias!